Este cafecito que me hice, super. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Tania, me encanta el café. En caliente, en frío, en como sea, me encanta. Mucho dinero se va en Starbucks si vas todos los días. En mi casita lo hago igual o más bueno. Y en este video les voy a enseñar un tema en mi teléfono que es de Halloween. Y me gusta mucho Halloween. Pensé que hacer un tema sobre Halloween en mi teléfono sería una buena idea. Y sé que a muchos les va a gustar este tema. Está bien bonito y es gratis. Si es gratis pueden agarrar este tema a todos ustedes. Esta es mi phone case que tengo. Si se mira, no es super Halloween. Pero todavía me gusta. Es bien... Perrito. Está super brillosa y me encanta. Aquí en este canal brillamos como... Aquí en este canal todos brillamos y somos superstars. Este es apropiado para este tema. Voy a seguir haciendo más videos en español. Bueno, ahora vamos a empezar este video porque puedo hablar todo el día aquí y nunca van a ver el tema. Entonces, hay que empezar con este video. Bueno, este tema viene de Samsung Themes y se llama Halloween Trio Live. Y este es el creador de este tema y así es como se mira. Te deja mirar como se va a mirar en tu teléfono para que sepas. Bueno, cuando prendo mi teléfono así se mira. Súper, súper genial. Me gusta cómo están los colores de este tema. Aquí abajito tenemos un fantasma y un dulcecito. Y aquí también tenemos esta imagen que está bien bonita. Tenemos un fantasma otra vez, una calabaza y otro fantasma. Y acá atrás tenemos una casita de miedo. Y acá arriba tenemos colores de Halloween. Y aquí está animado. Tiene los morcégalos y están moviéndose. Y tenemos la hora que tiene una escoba de la bruja. Y me gustan todos los colores que tiene y toda esta imagen de este tema. Y cuando abres el teléfono, así se mira el teléfono. Muy, muy bonito otra vez. Aquí adentro, como pueden ver, tengo otros icons que no se van o no dan con este tema. Pero es que son de mi teléfono y siempre los he tuvido. Por eso están ahí rosita. Y también tengo los icons de este tema que son con fantasmas y la calabaza. Ahí como pueden ver. Y cuando le doy así, está negro y naranjado. Los colores de Halloween. Y aquí pueden ver otra vez los icons míos y los icons del tema que son de Halloween. Un fantasma, un dulcecito. Y cuando tengan este tema en su teléfono, les va a cambiar los icons como Halloween. No van a quedar como el mío. Bueno, ahora tenemos la imagen igual. Me gusta mucho esta imagen, los colores y las figuras que están aquí. Adoro el Halloween. Y pues como pueden ver, estas son las páginas que están en mi teléfono. Cuando los abres, así se mira todo el tema. Y cuando le das para arriba, hay los icons que no están en la primera página. Bueno, aquí pueden ver más que están de Halloween. Otros fantasmas, dulcecitos y calabazas. Y estas secciones también están diseñadas con esta decoración alrededor. Cada sección tiene su borde. Y también me gusta que está anaranjado aquí la notificación. Va muy bien con el tema. Y acá abajito tenemos nuestro teléfono, contactos y mensajes con los icons. Y no sé si pueden ver, pero ahí está el sombrero de la bruja. Y un dulcecito chiquito para cuando agarres tus páginas. Y aquí está el teclado, el keyboard. Estas son las letras y está anaranjado y también negro. Y aquí tenemos otro fantasmas que están aquí para los contactos de los nombres. Me gusta mucho esto. Y así es como se mira cuando estás ya haciendo una llamada con los números. Tenemos aquí una casita de espantos y anaranjado y negro. Y me gusta mucho cómo se mira esto. Y está bien bonito, bien Halloween. Genial. Y de último aquí están los mensajes. Como pueden ver tiene un fantasmita ahí para el contacto y atrásito se mira también eso. Y aquí se miran los colores. Se mira la calabaza, el dulcecito, la gorra de la bruja. Se mira también la imagen esta igual y la imagen con el fantasma y la casa de espantos. Y está todo negro y me gusta mucho. Y aquí es como se mira unos mensajes que tengo. Tu sección tuya de mensajes es anaranjada y la de la otra persona se mira así. Y me encanta mucho este tema. ¡Gracias!